Y de acá me voy a Potrerillos con estos chicos que están conmigo de la Escuela de Salvamento Acuático. Esteban Marchese es el profe que nos va a contar por qué están todos uniformados, a dónde se van. Tan tempranito se han reunido para cuidar a los jóvenes y adolescentes que hoy van a pasar el día de la primavera en Potrerillos. ¿Cómo estás? Buenos días, Esteban. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Se van de acá a Potrerillos. Nos vamos de acá a Potrerillos, sí. Nos hemos congregado acá en este punto y nos estamos yendo a Potrerillos a cooperar junto con el Ministerio de Medio Ambiente, con los bomberos, para cuidar las costas del dique Potrerillos junto con los chicos de la escuela. Alumnos, instructores y guardavidas. ¿Son buzos? No, es la formación profesional de guardavidas, donde acá tenemos alumnos de este año, guardavidas ya egresados, e instructores de la escuela que nos acompañan permanentemente. ¿Cuál es la idea? ¿Estar todo el día en el dique, custodiando? Sí, nosotros, gracias a Dios, pudimos tener un acercamiento por convenio. En la universidad, donde está la carrera, se logró un acuerdo donde vamos a llegar a apoyar todo lo que es la parte de seguridad acuática en el dique, porque más que nada lo que queremos hacer es trabajar sobre la prevención, que es lo que tenemos que hacer. El trabajo sobre la prevención en la sociedad mendocina para que no haya más muertes por ahogamientos. Eso es la realidad. Y se esperan cientos de chicos en Potrerillos, así es que es muy adecuado. Y son muchos, ¿cuántos son? Sí, hoy día ponemos a disposición 40 chicos, entre instructores, como te contaba, y guardavidas. Y creemos que vamos a lograr, como quien dice, acotar todo el tema de seguridad, porque hoy día el estudiante va a apostar a ir allá, porque se ha pronosticado un buen tiempo, así que vamos a intentar de poder brindarle esta colaboración, que es un servicio que es lo que hacemos con los chicos. ¿Y en qué costas se van a ubicar? Mira, hay tres costas predestinadas, para que sepa el público mendocino. Va a estar la bahía de Kaisers, donde va a estar custodiada. Vamos a tener ahí a más de 10 chicos cuidando. Va a estar la costa de la primera rotonda saliendo del túnel, donde hay mucha gente que hoy día está apostada ahí por el tema del nivel turístico que tiene. Así que va a haber un tercer punto, que es una especie de lengua que se ha formado nueva, que está siendo muy concurrida ahí por los kaisersfistes y otra gente. Así que vamos a estar en esos tres puntos. Pero ahora que los está mostrando, cuando vean esta identificación, quiere decir que estamos protegidos por guardavidas en la zona. Cualquier duda, se pueden acercar los chicos, preguntar, cuando los vean identificados con estas remeras. Sí, y lo más importante de preguntar es preguntar, porque nosotros en la provincia, en los espejos de agua, hoy día está la provisión en el baño, y lo más importante es que sepan que se puede refrescar uno, pero no entrar a nadar en una situación de un dique, donde el agua todavía está muy fría, y bueno, podemos causar algún accidente. ¿Está preparado el lugar para bañar? Claro, todavía, o sea, el lugar está preparado para recibir gente, pero todavía no para el tema a nivel baño, a que se vayan a usar el dique para recreación, ¿me entendés? ¿Qué otras recomendaciones les damos a los chicos, a los papás que están escuchando, para que dialoguen? Por supuesto, para los papás, muchísima recomendación el tema de los niños, a la distancia de un brazo, que no se les escapen, porque en un medio acuático, un espejo de agua, al que no controlamos o nunca hemos ido, por primera vez puede pasar que un niño en dos segundos está dentro del agua, y puede ser un peligro, una causa de ahogamiento inminente en el momento. Así que bueno, eso con respecto a eso, y con respecto a mucha gente que va a disfrutar del tema del kayak, la seguridad sobre todo, el chaleco, que tengan las normas que le exige el ente náutico, que nosotros estamos para respaldar todas esas leyes, el ente náutico, y apoyar también un poco a la seguridad, para que no haya este tipo de disturbios y se maneje de esta manera. ¿Y a los adolescentes que hoy van a acopar el lago? En cuanto a los adolescentes, sí, nosotros no tenemos medidas cautelares con los chicos, en realidad ellos van a ir a disfrutar, y nosotros no somos un ente de prohibición, exactamente. A los chicos vamos a dejarlos disfrutar, solamente les vamos a enseñar, y les estamos diciendo con esto que van a estar cuidados durante todo el día. Así que hasta las 6, 7 de la tarde vamos a estar con ellos cuidando a la sociedad mendocina. ¿Van a estar el fin de semana también? Vamos a estar este viernes y probablemente sábado y domingo vamos a acudir con alumnos en la escuela también, porque justamente también la escuela aprovecha esta subida al dique, porque la escuela, como habrás visto, tenemos la parte de instrucción en rescate en ríos, que es muy importante, así que también vamos a tomar todas estas medidas que también tiene la escuela dentro de su... ¿Van a estar en el río Mendoza también? Vamos a estar en el río Mendoza, vamos a estar haciendo prácticas, exactamente. Hay muchos jóvenes, o sea, jóvenes de edad los chicos. Sí, sí, sí. ¿Qué edad son? Mirá, estamos a partir de 18 años, ya pueden entrar al curso, a la formación profesional de guardavidas, la escuela, esta es la cuarta camada que tiene, estamos en la Universidad Juan Agustín Maza, los chicos a partir de 18 años pueden entrar, y no hay límite de edad, siempre y cuando tengan las condiciones y las ganas de entrar en una carrera tan servicial y tan buena como la que estamos hoy día, el guardavidas, gracias a Dios, en la provincia, se les está dando mucho auge, está teniendo su posibilidad, y bueno, falta un poco más de apoyo a la normativa, tratar de apoyar, hay un montón de guardavidas que están luchando por una ley, nosotros también nos adherimos a ello, sabemos también que hay información muy buena en la provincia, así que bueno, estamos en el grupo y estamos yendo hacia adelante todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias Esteban. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos, los invitamos también. Que tengan una buena jornada, que no pase nada, que se diviertan también los chicos, porque también es el día de ellos. Bueno, sí, por supuesto, es el día del estudiante, así que, y más que nada también, agradecerles a ellos, ahora, adelante de ustedes, que hoy día dejan de festejar el Día de Estudiantes para ir a dar una mano a la escuela y todo eso. Un aplauso para los chicos, entonces. Bueno, y con esta imagen de los futuros guardavidas nos vamos a despedir. La escuela de salvamento acuático, Esteban Marchés, el profe, que nos explicaba de qué forma van a trabajar, van a estar custodiados en el dique Potrerillos. En el Carrizal habrá también personal de bomberos, personal de defensa civil, y recuerden que están los campings, que es el lugar más seguro para poder ir, sobre todo le decimos a los papás, si van a ir los chicos a pasar el día al Carrizal, traten de ir a los campings que tienen también sus guardavidas, tienen todo preparado para que sea seguro realmente la costa del dique del Carrizal.